Ok, esta serie cada vez se pone mejor, está en la cúspide de calidad, y estoy igual de emocionado como hace años que veía a Dragon Ball Z. Es justo decir que si esta calidad se hubiese mostrado desde el principio, se podría decir sin lugar a dudas que Dragon Ball Super es el sucesor de Dragon Ball Z que los fans de esa saga esperábamos. El capítulo de hoy estuvo increíble en todo sentido. Si lo de traer de vuelta a Freezer se me hacía una idea excelente, jamás pensé que pasarían cosas tan increíbles tan solo con verlo regresar otra vez. Todo lo que pasó en este episodio estuvo de locura, y mi emoción estuvo al máximo en cada parte del episodio. Esta es una tremenda disculpa a lo básicamente nada importante de la primera aparición de Freezer en Dragon Ball Super, lo cual reitero, en la película me pareció excelente, pero en la serie fue una de las peores partes que ha dado Dragon Ball Super en general. No por nada Freezer se ha ganado el puesto de ser el personaje más malvado de la serie, y esta emoción regresa. Cada acción que está tomando este personaje en serio es de preocuparse, y me mantiene al filo del asiento. Por unos momentos en verdad pensé que todo iba a cambiar de nuevo y que Freezer ahora sería parte del universo 9. Estuvo buenísimo todo lo que logró en este episodio, tanto con su crueldad así como con su inteligencia. El aprovecharse de la torpeza de Goku no es la primera vez que pasa. La única vez que Goku sinceramente le ha ganado de manera legítima a Freezer ha sido cuando ha perdido su temple, y ha estado en el extremo de su furia. No por nada todos recordamos la famosa frase de Goku diciéndole estúpido al eliminar a Freezer. Sinceramente no hay un personaje que haga más profundo a Goku que Freezer, es como si fueran el Joker y Batman. Simplemente poseen los ideales más chocantes que pudieran tener, y la existencia de uno alimenta al otro, del mismo modo que los rompe. Es una mezcla genial en todos los sentidos, y la atención de tener a Freezer en el equipo en realidad es algo que se va a disfrutar en este torneo. Fuera del miedo que Freezer inculcó en este episodio, en realidad mi otro momento favorito fue la aparición de Bills y Whis. Que hace tiempo no se veían tan serio en su papel de dioses, y su aparición sin duda era el juicio de eliminar a Freezer de una vez. Y aceptar que la idea de Goku es demasiado peligrosa para proseguir. Mientras que la película de la resurrección de Freezer me encantó, ver a Freezer temblando de miedo contra Bills, ahora debo decir que me encantó el verlo desafiante ante él, y querer sobrepasarlo. Ya que es el dios que más puede detenerlo, y todavía más allá de esto, me encanta la ambición de este personaje, de ir lo más arriba que puede con su poder, y estar arriba de incluso hasta los mismos dioses. Simplemente emocionante a más no poder. Por último, la pelea de último minuto de Freezer y Goku estuvo estupenda. Solo es una probadita de lo mucho que puede pasar en este torneo. Pero en serio que fue un momento increíble, y me encantó ver la resolución, y el poner la atención de estos dos personajes al máximo. Ahora podemos decir que tanto Goku y Freezer están al nivel. Cosa que nunca ha pasado en la vida, ya que siempre uno ha sido más fuerte que el otro. Toda la pelea original con Freezer fue de esta manera. Aquí me llama mucho la atención que puede pasar con Vegeta y con Hit. Estarán los dos al nivel de personajes como Freezer o Goku, y ni se diga del resto de los guerreros. Los Saiyajins, las sorpresas, oh, cuánta emoción de ver lo que viene en este encuentro que ya está a la vuelta de la esquina. Los espero la próxima semana con esta cosa que está que arde. Excelentes tiempos para ser un fanático de Dragon Ball. Festejemos estos momentos. ¡Gracias!